Denuncian un intento de abuso en un shopping, lo hizo un chico de 13 años y acusa a un joven de 22 años. Aseguró que fue abusado sexualmente en el baño del hipermercado Coto, ubicado en el Alto Rosario Shopping, de la zona norte de la ciudad. Pero todo esto es materia de investigación. Nosotros tratamos de comunicarnos con la Fiscalía, que por el momento dicen están investigando. Simplemente damos la información de la denuncia. La víctima vive en Palme Graneros y según el testimonio que prestó en la Comisaría Octava, el hecho ocurrió el 2 de septiembre. Salió de la escuela cerca de las 17, pasó por el shopping e ingresó al supermercado por la entrada independiente para ir al baño. En ese lugar fue abordado por un joven que, según dice la víctima, lo manoseó e intentó abusar de él. Todo esto, como decíamos, es materia de investigación. El joven acusado tiene 22 años y carece de antecedentes penales. Si el equipo interdisciplinario de justicia lo autoriza, el detenido tendrá que afrontar una rueda de reconocimiento ante la víctima.